que tal amigos bienvenidos una vez más a una colaboración entre los chivetes y laboratorio creativo en esta ocasión vamos a hacer este ejemplo que tal que les parece pareciera que se hizo en vídeo verdad pero no esto es una presentación de powerpoint este es un efecto llamado glitch espero que les guste y lo vamos a hacer de manera muy sencilla así que abrimos powerpoint y lo primero que hacemos es poner un fondo color negro una vez que tenemos esto vamos a poner el texto que vayamos a desear en este caso pongo los chivetes y lo colocamos del tamaño y con la fuente que deseemos una vez que escojamos la letra le vamos a dar aquí clic contrario y guardar como imagen así es le ponen el nombre que ustedes quieran una vez que tengamos esto vamos aquí a agregar la imagen y vamos a agregar el nombre de los chivetes una vez que ya tengamos esto agregamos nuestra imagen y lo siguiente que vamos a hacer es vamos a dar doble clic hasta que nos aparezca la opción de formato una vez que ya tengamos la opción de formato vamos a ir aquí donde dice panel activamos el panel y como ven nos salen dos una que es el texto y otra que es la imagen aquí al lado aparece lo que es un pequeño ojo esto quiere decir la visibilidad vamos a desactivar el texto nada más para que tengamos nuestra imagen si ustedes desean y van a cambiar el tamaño de su imagen lo pueden hacer si no ya déjenla así una vez que tengamos esto lo siguiente que vamos a hacer es vamos aquí a la opción de recortar y vamos a hacer lo siguiente vamos a recortar sólo una pequeña franja una vez que terminemos de recortar vamos a darle control c para copiar y control v para pegar vamos a hacer que quede de la misma manera que queda alineado y vamos otra vez a la opción de recortar y vamos a bajarle nuevamente damos control c control v y volvemos a alinear porque como ven nos va a quedar abajo damos otra vez en la opción de recortar y le vamos a ir bajando así tenemos que ir recortando nuestra imagen en franjas en este ejemplo lo estoy haciendo con texto pero recuerden que lo pueden hacer con alguna foto con alguna imagen ya que lo que estamos ocupando son imágenes así que si ustedes quieren con un logo o lo quieren con algún paisaje igual lo pueden hacer los pasos son los mismos en la cantidad de franjas que tienen que hacer no hay un límite nada más recuerden que entre más tengan obviamente más trabajo lo siguiente que vamos a hacer vamos a ir a animación y vamos a seleccionar todas que quede de esta manera que quede de color rojo y vamos a agregar animación que dice entrada hacia arriba después aquí en esta flecha azul le vamos a dar que sea hasta la izquierda como ven nos va a quedar de la siguiente manera dependiendo la versión del office que tengan va a decir entrada hacia arriba o desplazamiento hacia arriba pero le hago un zoom para que vean cuál es la que tienen que seleccionar una vez que tengamos esto en aquí donde dice el panel de animación todas deben de estar marcadas de rojo si no saben cómo dan clic en cada una y con control van seleccionando cada una o bien dan clic en la primera y control chip para seleccionar la última una vez que tengan esto le vamos a dar en esta flecha y vamos a darle aquí donde dice rebote hasta el último una vez que vamos en este paso vamos a marcar nada más una que quede de color rojo y vamos a jugar con dos parámetros los cuales son duración y retraso la primera la vamos a bajar de duración la segunda vamos a darle un clic en retraso la tercera vamos a darle dos clics en retraso y la cuarta le bajamos duración y nos vamos a ir así sucesivamente una con duración menor dos con retraso tres retraso dos veces así con las cantidades de tiras que ustedes tengan como ven si lo reproducimos nos queda de la siguiente manera y qué les parece este efecto se hace muy sencillo no o qué opinan ustedes amigos así tal cual está la verdad es que se ve muy bien el efecto glitch original incluye dos colores los cuales son rojos y azules para hacer eso lo que tenemos que hacer es vamos aquí el panel de selección vamos a copiar las capas del primer color que tenemos las pegamos todas para que quede similar y lo que tenemos que hacer es cambiarle aquí en formato a color azul como ven ya todo se pintó de color azul y nada más con las flechas vamos a moverlo un poco hacia la izquierda de tal manera que nos va a quedar algo similar a esto ya nada más lo enviamos al fondo o bien lo pueden enviar atrás nada más que van a hacer varios clics como ustedes acomoden para mí enviar al fondo es mucho más rápido no es que tengamos esto nos queda algo similar a esto como ven queda como con relieve lo que tenemos que hacer es que aquí donde dice animación vamos a agregar es importante que todas marcas de rojo así como lo tengo y vamos a agregar en un efecto de salida que diga desvanecer esto lo que nos va a hacer es que una vez que termine la animación principal que tenemos estos colores desaparezcan pero bien se vean dentro de la animación da un efecto algo raro pero visual la vez que me gusta mucho como se ve y nos iría quedando algo más o menos así ya nada más vamos a marcar todas las capas y vamos a darle aquí donde dice inicio que diga con la anterior para una vez que inicie toda la animación vaya todo de manera simultánea y hacemos lo mismo ya nada más con las capas de color rojo como ven es muy sencillo y nos quedaría algo así lo voy a poner en cámara rápida pero ustedes lo pueden ir trabajando recuerden que esto del diseño es nada más cosa de práctica y como ven nos va quedando algo muy parecido a esto lo siguiente que tenemos que hacer es lo que estoy haciendo aquí marcar de color rojo las capas iniciales vamos a darle control c para copiar control v para pegar y otra vez vamos aquí a ese formato y ahora las vamos a pintar de color rojo así es ya nos va a quedar algo muy parecido a esto ya nada más lo movemos del lado derecho y otra vez vamos a darle aquí donde dice enviar atrás y lo enviamos al fondo ya una vez que tenemos este resultado se va a ver muy parecido a este diseño y tenemos que hacer lo mismo en animación vamos a agregar un efecto de salida le damos que sea todo al inicio y nos va a quedar ya este resultado que les parece y como ven ya así queda bastante increíble el resultado nada más lo que vamos a hacer es agregar un fondo y como ven yo escogí un fondo un poco tecnológico nada más que es color azul lo que vamos a hacer es pintarlo de color negro aquí en formato le cambiamos el color y ya por último nos quedaría este resultado increíble y fácil de hacer amigos que les pareció este vídeo espero que les haya gustado no olviden dejar los comentarios su like y suscribirse y recuerden que la descripción va a estar mi canal por si les interesan más cosas de diseño también en los comentarios pueden dejar de que otras cosas quieren tutoriales si quieren que sigamos con la línea de office para que todos sus trabajos que estén haciendo ya sea en la escuela o laborales lleven un diseño mucho mejor y sorprendan a todos no olviden que estaremos dejando más vídeos de manera constante ya tenemos más vídeos aquí en este canal para que los visiten no 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 ¡Gracias!